Las tropas del Batallón Especial Energético y Vial Número 18 dieron a conocer de forma oficial la captura de Diego Armando Jiménez González alias Diego o El Gringo, presunto cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Efraín Pavón Pavón del ELN que se registró en el municipio de Xaravena. La operación militar se llevó a cabo con apoyo de la Sijín en el barrio Cofavi. Según información oficial, esto presenta un duro golpe para la organización armada ilegal, pues alias El Gringo era el contacto directo del Frente de Guerra Oriental con los principales cabecillas del ELN que delinquen en los departamentos de Arauca y Boyacá, según reza la información oficial. El Frente de Guerra Oriental de dicho grupo armado ilegal tiene su área de injerencia en esta zona del país con el Frente Efraín Pavón Pavón en el sector de Cubará, Frente Domingo La Insain en el municipio de Xaravena y Tame y el Batallón Héroes y Mártires en el municipio de Fortul. Con alias El Gringo se encargaba de cobrar las extorsiones, coordinar la logística en cuanto al movimiento del material de guerra de intendencia, así como realizaban diferentes acciones, entre las que se destacan hurto y secuestro. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Javier Arias, también se refirió al tema. Con agrado tenemos que informar la captura de alias Diego, el gringo, una importante cabecilla de la estructura del ELN en el municipio de Xaravena. Esta persona era enlace con la organización principal y se estaban haciendo los trámites para ser requerida por Circular Azul, una captura muy importante en el departamento. Alias El Gringo, de 26 años de edad, de los cuales cuatro perteneció al ELN, era solicitado por la Interpol con Circular Azul por los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo.